Después de las palabras de la madre de Matías Di Muro, EVE, con la cual ya venimos compartiendo la campaña por la justicia de Matías, darle el fuerte abrazo que, como dijo la compañera anterior, le damos entre todos, y vamos a seguir acompañándola a ella y a su familia, como así también a todas las familias y a todos los compañeros que estén peleando contra las muertes obreras, porque nuestras vidas, nuestras vidas, valen más que sus ganancias, compañeros. Entonces, eso realmente hay que tenerlo en claro, porque la compañera y mamá de Matías está llevando adelante una lucha que no es solo por justicia por Matías, sino por todos los compañeros accidentados, muertos, y los que van, pueden llegar a venir también accidentes, porque no están realmente las condiciones laborales, los postes, en condiciones, y menos aún, en claro, que los ponen en postes de luz, terriblemente. Entonces, creemos que nosotros hemos mandado una carta a la Secretaría de Seguridad y Higiene, también como oposición, como dirigente de la oposición, la Secretaría de Seguridad y Higiene de Fuestra Buenos Aires, que no ha contestado aún, pero iremos también por una campaña en todos, creo que acá hay diputados, diputadas, tenemos que apoyar, apoyar el proyecto de ley por justicia de Matías también, para que esto no vuelva a pasar, y también intentar que las empresas modifiquen todo el plantel exterior, que está realmente hecho para, como para cualquier otra empresa, pero no por una empresa de telefonía. Ebe, con vos, siempre, fuerza, que acá estamos junto a vos y seguiremos junto a vos, y tu familia. Compañeros, respecto al proyecto, yo saludo, creo que es una reentrada del proyecto para que no caduque, porque lamentablemente muchos otros diputados no han apoyado, los diputados del Frente de Izquierda lo han presentado en su momento. Es verdad que hubo dos proyectos, junto con otro que presentó Recalde, de las posiciones de la Comisión Directiva Oficialista, pero no le han dado transcurso, no solamente en diputados, sino tampoco en la lucha, compañeros. Porque sabemos bien que para sacarle millones de millones a las empresas, solo lo vamos a poder conseguir con una gran lucha de todo el gremio, en coordinación, como decía Néstor Pintola, con otros sectores, como los compañeros de YPF, u otras empresas estatizadas, perdón, privatizadas, en la época del menemismo. Son empresas que se las vienen llevando en pala, y los trabajadores, como decía bien hoy el compañero de Nicolás del Caño, ni siquiera llegamos a la canasta familiar con el aumento que hemos logrado conseguir, y que han votado directamente en forma burocrática la directiva en su mesa redonda. Pero bueno, este proyecto creo que lo tenemos que impulsar en todos lados, compañeros, porque aparte tiene la particularidad y la diferencia que con el de Recalde, que también es para miles de compañeros de tercerizados. Nosotros decimos que las empresas tienen que pagar los bonos de ganancias a todos los empleados de las telecomunicaciones, y entre ellos están los ex Entel, los compañeros, actualmente somos de Telecom y no trabajamos en Entel, no trabajamos antiguamente en Entel, y a todos los compañeros terciarizados de la telefonía, que son miles, y van avanzando más, tanto de call center, como los compañeros que instalan, que están encuadrados en la UOCRA hoy. O sea, dos sindicatos, uno comercio, los de call center, y otros de la UOCRA, que son los técnicos que no tienen nada que ver con la telefonía, y que lo hacen para precarizar justamente, no solamente las condiciones laborales, sino también precarizan y dividen las filas del movimiento obrero para no pelear juntos, entonces cuando nosotros paramos, ellos no pueden parar, y cuando ellos hacen una acción, nuestro sindicato mira para otro lado directamente. Yo creo que este proyecto hoy, las telefónicas son las que vienen ganando en la pandemia miles de millones, más que cualquier otra. Si siempre estaban en el top de ranking de ganancias, hoy están superándolo a todos después de YPF. No solo en este sentido, sino también que hay muchas condiciones más que reclamar a las empresas de telecom, telefónica, y hoy claro, que serían Movistar, personal, y claro hoy, ¿no? Para que se entienda mejor, porque hoy la telefonía pasa más por los celulares e internet. Pero queremos que desde la agrupación Vileca saludamos este proyecto, saludamos a los diputados del Frente de Izquierda, a Romina de Plá, a Néstor Pitrola, a Nicolás del Caño, y a todos los compañeros que puedan también impulsar y llamar a cada una de las oficinas. Me parece muy bien la acción de una movilización también reclamando este pago. Recuerden, fue escrito en la privatización como una zanahoria para que muchos compañeros acepten la privatización para poder cobrar este pago de los bonos. ¿Y saben qué? No lo han pagado, son décadas ya. Son décadas de impunidad. Impunidad porque son millones que tienen las empresas. Y precarizan a los trabajadores, precarizan a distintos especializados, precarizan también las condiciones porque van por el convenio actual, hoy, de los efectivos, y encima no quieren pagar estos bonos. Yo creo que hay que hacer un pliego único, reclamos, y en la cabeza de esta pelea con el tema de los bonos para que todos los compañeros podamos cobrarlos. Pero recordemos que tenemos que organizarnos y luchar por ello, impulsando este proyecto con todos. Cada uno de los edificios, hacer asambleas zonales, yo me han dado al edificio donde estoy trabajando yo, para ver si próxima asamblea podemos discutirlo. Ahora viene el verano, pero veremos de qué forma lo podemos hacer lo antes posible. Y desde ya, compañeros, una última cosa. Este gobierno sigue la misma política. O sea, Macri le regaló Telecom a Clarín. Este gobierno no anula la fusión, que fue fraudulenta, siguen ganando millones. Les permiten, mañana, mañana, ya salió en la Com, les van a avalar el 20% de aumento, que justamente es el salario que nos hicieron nosotros. Nosotros decimos que el salario no tiene que ser el aumento producto del aumento de las tarifas a la población, pero probablemente la directiva de Fuestra de Buenos Aires calla la boca y el gobierno también, mientras pagan, ajustan a los jubilados, ajustan a los trabajadores y pagan millones al FMI y están ahora previendo un nuevo préstamo. Compañeros, vamos con todo con esta lucha. Apoyamos toda la lucha e iniciativa que haya también por la justicia por Matías y la movilización que se haga por los bonos. Impulsemosla con todos, compañeros. Fuerza y seguimos acá. Gracias a los compañeros diputados por este proyecto. Un saludo a todos los compañeros y compañeras telefónicas que están presentes y a los que no están presentes, pero seguro nos van a ver porque vamos a replicar esta audiencia tan importante. Gracias. Gracias, Carlos.